Buenos días mis queridos estudiantes de cuarto año de secundaria. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la clase pasada. Vamos a entrar en un vocabulario nuevo, Appliance. ¿Qué significará Appliance? Son los artefactos, los electrodomésticos que nos ayudan a que nuestra vida diaria sea más fácil. Aquí tengo en la imagen una serie de artefactos y abajo sus nombres que yo me imagino que muchos de esos artefactos ustedes lo deben de tener en casa. Por ejemplo, refrigerator. Everybody has a refrigerator in your home. Todos tienen refrigerador en casa y el que diga no, a ver que me cuente. No creo. Todos deben tener refrigerador en casa. Number two, oven, significa horno, pero no horno microondas. Horno, el horno que tiene la cocina. Ok. Number three, stuff. Stuff significa cocina. Y ahí siempre viene la confusión. Ustedes van a decir, mi cocina no significaba kitchen. Ok. Kitchen significa cocina, pero el lugar. Ok. El lugar. Y stuff es el aparato, la máquina, donde conectas el balón de gas, donde están las estufas. Ok. Stuff. Luego tenemos number four, microwave oven. Microwave oven es horno microondas. Miren la diferencia entre un horno convencional que viene con las cocinas o también vienen aparte solos y el horno microondas. Uno es oven y el otro es microwave oven. Ok. Luego tengo number five, sink. Sink. Sink significa lavadero. Lavadero. Number six, washing machine. Washing machine es la máquina lavaplatos. I don't know if you have a washing machine. Yo no sé si alguien de ustedes tendrá lavaplatos. No es el sueño de todos tener un lavaplatos. Yo no tengo, por ejemplo. Number seven, television. Television es televisor. Ok. Toaster. Number eight, toaster es la tostadora, donde metemos nuestros panes de hace una semana y lo vuelve como si, como si estuviese recién hecho. Tostadora. Number nine, blender. Blender es lo que usamos para licuar nuestros jugos. ¿Ya? La licuadora. Blender es licuadora. Coffee maker. Coffee maker es la máquina de café, o sea, la cafetera. La cafetera. Coffee maker. Number eleven, vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Vacuum cleaner es la aspiradora. Aspiradora. Number twelve, dice estéreo. Estéreo, aquí lo dice, aquí tenemos una imagen, es una radio, puede ser un equipo de música también, ¿no? Los grandotes. Number thirteen, air conditioner. Air conditioner es aire acondicionado, que es muy diferente a ventilador. Ojo, el aire acondicionado es lo que va a encontrar una pared y te enfría, y te enfría la habitación donde estés como si fuese una refrigeradora, ¿ya? Lo que tenemos aquí en los salones es fan, que es ventilador, que es lo que da aire, ¿no es cierto? Number fourteen, dice hither. Hither significa terma. Esa es una terma. Y number fifteen, dice iron. ¿Qué será iron? Iron es la plancha, ¿ok? Plancha, plancha. Con estos artefactos vamos a trabajar nuestro workbook, ¿ya? Ahorita le voy a poner su workbook. Luego aquí tengo los relative clauses que trabajamos la clase pasada, el which y el that. Pero en el libro nos pusieron el who y el that. El who que era para personas y el that para cosas. Aquí me ponen el which y el that. El which se usa para hablar de una posesión, para decir que algo es mío, de él, de ella. Y el that para cosas. Por ejemplo, dice acá, this is the stuff which my father bought for my mother. Esta es la cocina que mi papá compró para mi mamá. Aquí está hablando de una posesión, por eso se encierra. Which, si ustedes no lo tienen encerrado, enciérrenlo. Which. Y en la segunda dice, this is the refrigerator that broke down yesterday. Esta es la refrigeradora que se rompió ayer, ¿ok? Broke down. Refrigeradora, cosas, se usa that, ¿ok? Dice, note, we use which and that to talk about things and animals. Usamos which and that para hablar de cosas o animales, ¿ok? Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente página. Y ahí sí quiero la intervención de ustedes. El título dice, Inventions that change our lives. Los inventos que cambiaron nuestras vidas. Yo empiezo la primera parte. Y prendan sus micrófonos, porque la persona que yo llame me lo va a tener que leer, por favor, ¿ah? Empiezo yo. Dice, there are so many things around us that we take for granted, but make of our lifestyle possible. For instance, imagine living a day without checking emails on your computer or walking around without your cell phone. Below is a list of foreign invention inventions that change our life. Dice, hay muchas cosas alrededor de nosotros que han hecho nuestra vida que sea mejor. Dice, para ponerles un ejemplo de vivir un día a día. Si me imagino, yo me olvido mi celular y siento como que ya me olvidé Dios. Porque ahí están mis notas, mis agendas, lo que tengo que hacer y todo lo demás, ¿ok? Entonces, yo le voy a pedir un teléfono celular. Me lo va a leer Koichi. Por favor, a ver Koichi, lo tienes en pantalla, ¿ok? Sí, vale. The cell phone. Alexander Graffon Bell made the first working phone in 1820. Today, there are 30 billion phone lines in use around the world. The modern telephone network consists of a worldwide net of telephone lines, fiber optic cables, cellular networks, communication software, a little, and understand telephone cables that are connected with switching centers. This allows any telephone in the world to communicate with any other. I don't know. Very good, Koichi. Ahí nomás. Muy bien. Estás mejorando tu pronunciación. Very good, Koichi. ¿Quién inventó el teléfono celular? A ver, ahí lo dijo Koichi. ¿Quién lo inventó? Alexander Graffon. Alexander Graffon. Alexander Graffon. Al fin de hoy, ¿cuánta gente usa el celular? 1.3 billion. Yes, 1.3 billion. ¿En qué año se inventó el celular? 1870. 1870. 1870. 1870. Ajá, muy bien. Ahora pasamos a The Refrigerator. The Refrigerator, yo le voy a pedir, a ver, vamos a revisar quién está por acá. Amina, léeme The Refrigerator, por favor. The Refrigerator, it is the greeting kitchen convenience in history. Before its conception, its house were used in the province called Stranger, the fish refrigerator. You see, with the spur, used was the general electric monitor top refrigerator, introduced in 1927, we don't know who invented the refrigerators. So, this appliance is found in a home normal days. We all find it is impossible to do the invention on the refrigerator system. There are two famous S&Ts who invented this system. Their names are Oliver Hems and Carbon Line. Muy bien, muy bien, Amina. Ahora yo les pregunto el resto. ¿Cuál fue la primera marca de refrigeradoras que salió? ¿Cuál fue la primera marca de refrigeradoras que salió? ¿Monitor top? No, ese es el electric. ¿Quién era el electric? ¿Quién era el electric? ¿En qué año introdujo General Electric su monitor top de refrigeradoras? 1927. 1927. 1927. ¿Quiénes fueron los científicos que inventaron esto? Oliver. 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 Oliver y Caron. Caron. Ahora viene el siguiente. La pesadilla de todos sus mamás o papás. The credit card. Incluso mi pesadilla. Credit card. Oh, my God. Siempre digo, ya no quiero. No voy a usar. Y caigo ahí usando el credit card. El credit card me lo va a leer mi amigo el licenciado Diego. Hola. Hay que se calle. Ya, este, the credit card. Credit cards were first used in the 1920s in the Azoi, and asked. Especially to seal fuel to a growing number of, a growing number of automobile owners. Nowadays, credit cards are used from, are used everywhere from fuel payments to online shopping as they allowed small, short-term loans to be made quickly to a customer. ¿Qué es lo que se usó la primera tarjeta de crédito? A ver, ahí lo dice. Sí, and this is, eso significa que se usó por primera vez para llenar gasolina a los autos. Para llenar gasolina a los autos. Y ahora, así es. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes nunca van a ver un grifero, así como acá que entras y dices, échame, no, 50 de 90, 100 de 95. No, no hay nadie. Tú solito te bajas, pones tu tarjeta de crédito, y te marcas la función y te llenas tu carro. Así es. ¿Ok? The credit card. Y vamos a finalizar. Quiero escuchar a mi amigo Patrick Castillo, el locutor de cuarto año de secundaria. Que me lea The Microwave Owen. Ok. The Microwave Owen, the first commercial microwave oven was sold in 1947. They are most commonly used to rapid heating of freshly cooked food and rapid heating of solid prepared cooking items. Should as melting chocolate or butter, any mother kitchen would be in complete with this amazing and healthy food machine. Muy bien, Patrick. He observado, o sea, la programación de todos los chicos que les he mencionado ahorita está perfecta. Está muy bien. Y me he dado cuenta que lo que ustedes tienen en su libro, lo mío es diferente. Bueno, a ustedes lo tienen más. Tienen más de lo que yo tengo. ¿Ok? Entonces, les dice, aquí abajo dice, Practice more about inventions that change our lives. Practica más sobre los inventos que cambiaron nuestras vidas. In your workbook, page 26. Abren su workbook, la página 26, para desarrollar los inventos de acuerdo a lo que hemos estudiado y hemos leído. Con mis amigos de YouTube, hasta aquí nomás. Trabajen su workbook, la página 26. Me quedo en línea. Por favor, no se vayan a ir. No se vayan a ir. Gracias por ver el video.